Básicamente lo que hemos convenido con Parques Nacionales y el trabajo que se está realizando en 10 Parques Nacionales es que vamos a hacer un esquema de desarrollo del turismo sostenible en armonía con la vida. Básicamente los Parques Nacionales se han convertido en una fuente fundamental de atracción de turistas extranjeros y turistas nacionales. Pero hemos tenido en cuenta una transformación alrededor de los Parques Nacionales para dotar de las necesidades mínimas o máximas, ojalá, de confort, de comodidad y de transparencia con el respeto a la vida en donde todas esas inversiones se han manifestado en este momento en 32 mil millones de pesos en combinación con Parques Nacionales, la cooperación internacional y en el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 10 mil millones de pesos que está ya aprobado en operación, en firma de contratos y en inicio de obras tanto en temas de suministro hidráulico como suministro eléctrico para la energía renovable como todos los temas de senderismo, como las torres de avistamiento de mamíferos acuáticos con todo lo que tiene que ver con comportamiento de circulaciones, centro de población y museografía general adecuación de bodegas y bueno, todos esos senderos de la Choria y demás es decir, estamos haciendo un proyecto de turismo sostenible pero indudablemente no es suficiente con hacer ese proyecto de turismo sostenible alrededor de los Parques para satisfacción de nuestros visitantes, sino que es necesario trabajar en lo que el Presidente ha mencionado como del territorio al escritorio lo que hicimos en nuestra reciente visita al Pacífico es estar en todas las comunidades del territorio pasamos la siguiente diapositiva en todas las comunidades del territorio porque es necesario hacer la transformación productiva la transformación como oferta turística, gastronómica la necesidad de los muelles que se están manejando allí estamos poniendo solo el ejemplo del municipio de Guapi la primera diapositiva que ustedes vieron era como se bajaban en condiciones terribles los turistas para entrar y para la zona del Pacífico 10 de los muelles flotantes que estamos manejando precisamente se mueven con la marea alta, con la marea baja para que se adecúen esos pequeños muelles y manejamos la construcción de embarcaderos para fortalecer el turismo regional y la conectividad fluvial en Colombia para el Pacífico son 10 muelles y para en concreto con la Armada Nacional y con Contecmar lo que tenemos es uno de esos muelles en Guapi y en diferentes partes por otra parte, lo que estamos identificando son las necesidades de los emprendedores de Guapi o de otras zonas del Pacífico en el programa Empretur y por supuesto, allá hay dos vocaciones productivas que son fundamentales no solo la del turismo, la pesca y una tercera, la de las artesanías entonces nuestros programas de desarrollo industrial de desarrollo productivo están iniciando la implementación de SASCA de industrialización y de el desarrollo de la parte de artesanías por supuesto, el proyecto de desarrollo y adecuación de la infraestructura ecoturística en el Parque Nacional de Gorgona en combinación con el Ministerio de Medio Ambiente y por supuesto, de parques nacionales tiene que ser una realidad no solo para los parques sino para todas las zonas que en el territorio tienen influencia sobre estos parques nacionales es la alternativa de desarrollo sostenible de desarrollo ambiental de desarrollo de protección de nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza pero permitiendo el desarrollo a su vez de proyectos ecoturísticos de la mayor importancia para promover a Colombia como potencia mundial de la vida Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación Puedes hacerlo a través de Neki 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad cada café cuenta y es profundamente apreciado Gracias Si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias Recuerda, activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!